Buenas chavales, viendo los tutos de Javi yo me puse a buscar el programita ese de redimensionar la imagen puse recise, que es lo que se ve en el video, pero yo no lo he encontrado yo he encontrado este, image resize for windows si veis aquí, se añade al menú derecho del ratón y aparece este simple menú tiene tamaño definido y otro demás para ponerlo como te dé a ti la gana este no lo he probado, este es el que es para reemplazar los originales, y este es para ignorar la rotación de las imágenes, este de advanced setting solo te sale una cosilla, y esto te lo descargas aquí, ahora pondré el enlace de la página, o directamente el de este ya bajado, lo instaláis, y nada más para instalarlo ya lo tenéis, aquí no os sale porque no tenéis seleccionada imágenes tengo esta, la cojo toda le doy con el derecho lo tengo aquí, resist the pictures le doy y me aparece en la ventanita esa que ha salido antes con lo definido y con el que yo tengo puesto este te lo escala no me acuerdo cuál era la diferencia uno te lo recorta y el otro no te lo recorta yo lo dejo puesto siempre en stretch tool 800 x 450 en píxeles para saber que media es esto no es lo mismo esto no lo he tocado ya lo he dicho esto sale 4 pegotes reemplace los originales si queréis que se borren ignorar la rotación de la imagen le damos a resist y ya están todas ya no me vale ahora ponemos una cosa la voy a pegar aquí otra vez voy a ponerla aquí para que veáis el tamaño las dimensiones esto son las dimensiones dimensiones ahí, vale, veis que está 1920 x 1080 de acuerdo resiste en custo en reemplace resize y ya están todas lo veis y ya no tiene más historia un programa sencillo y fácil de usar un saludo